¿Qué es el año electoral en nuestro país? ¿Qué es el año electoral en nuestro país? Yo creo que siempre pasan cosas en los procesos electorales, mucho más cuando tienes campañas tan activas como las que tenemos ahora en medios convencionales, en redes sociales. Lo que es cierto es que este proceso inicia con una gran ventaja de la candidata de Morena, del oficialismo, digamos. Y eso era algo que, para serte franco, creo que varios no esperábamos. Es decir, sabíamos que podía empezar con una ventaja, pero no de las dimensiones que estamos midiendo. ¿Qué es lo que están midiendo ustedes en Parametria? Yo he visto algunos márgenes de diferencia que son realmente impresionantes y otros que son muy pequeños. En términos generales he encontrado entre 20 y 30 puntos. Exacto. Creo que, primero, si atendemos a las mediciones hechas cara a cara en vivienda, que para efectos prácticos en este país son las únicas probabilísticas, las únicas con las que no tienes que modelar ni hacer ningún tipo de cálculo extra, simplemente... Digo, puedes estimar participación, pero es otro tema. Pero, digamos, estas mediciones, como bien señalas, tienen diferencias alrededor de... En la preferencia bruta, que es cuando incluyes la no respuesta, Claudia Sheinbaum alrededor de 48, 50 puntos, y Xochitl Galvez alrededor de 20, 25. No tenemos todavía candidato de MC, pero si quitas la no respuesta, entonces esos 48 se te van casi a 58, y Xochitl Galvez se va como a 30. Andrés Manuel López Obrador fue electo con 53% de esto de... Si se mantiene esta situación, Claudia Sheinbaum sería electa presidenta con una mayoría mucho mayor que la de Andrés Manuel. A eso me refiero con las sorpresas. Entonces, yo creo que el proceso electoral que realizó Morena al interior le creó una burbuja, así como en Estados Unidos se crean estas burbujas de demócratas republicanos con dos y sus convenciones. Sabíamos que iba a haber una burbuja de Morena, pero es una burbuja que ya duró mucho. Digamos que permanece. No vimos ninguna burbuja de Xochitl. Vimos el inicio de Xochitl, sí, con un crecimiento muy rápido, se posicionó muy rápido, y finalmente conquistó la candidatura en muy poquito tiempo, pero después no ha crecido. Si comparas cada proceso, el de Morena en realidad empezó desde agosto del 22. Es decir, fue la primera conferencia en la que el presidente dice, tenemos estos posibles candidatos. Dura todo un año ese proceso de campañas. O sea, han estado en campaña más tiempo en realidad. Exactamente. ¿Sirvieron de algo las leyes para restringir las campañas? Supuestamente todavía no estamos en campaña. Estamos terminando la precampaña, después viene el intercampañas y ya después empezaría la campaña. Pues en realidad no ha empezado la campaña, pero como sabemos, Sergio, para efectos prácticos, Morena estuvo un año en campaña, ¿no? O fue muy visible todo su proceso. Yo creo que fue bastante exitoso al final. Es una candidata muy sólida, con todos los respaldos. No ha cometido errores, ¿no? No comete errores. Pues no creo nada. Digo, siempre hay incidentes, no sé si llamarlos errores, ¿no? Hay incidentes, hay declaraciones, hay a veces críticas, pero nada que te pueda, que sea un golpe contundente. Si lo comparamos con el proceso de hace seis años, por ejemplo, si te hablo de grandes eventos, en octubre del 17, primero hubo un evento muy, me parece a mí, que dañó mucho la imagen de Ricardo Anaya. Fue la salida de Margarita Zavala y empezó este cuestionamiento de sus ingresos, ¿no? De dónde venían y se repitió otra vez en marzo. Esos dos golpes, Sergio, yo creo que sí bajaron de un Ricardo Anaya que tenía 29 puntos a 22. O en el caso de la campaña de José Antonio Meade, que tal vez nunca acabó de conectar, bajó de 22 a 16. Al final el resultado, como bien señalas, fue de una mayoría absoluta a 53, 22, 16, 31 puntos de diferencia. Si comparamos hace seis años con lo que está pasando ahora, y a eso me refiero con que no pensábamos que íbamos a llegar a diciembre, enero con estos números, es que esa campaña empezó con una diferencia de 20 puntos. Y por los antecedentes que teníamos de elecciones presidenciales, en 2000 la elección no solamente se cerró, sino se cambió al ganador. En 2006 se cerró la elección, en 2012 se cerró la elección. Pero también en 2006 se cambió el ganador porque Andrés Manuel estaba delante en las encuestas. Y cambió el ganador, ¿no? Digamos, hubo un cruce, pues fue una elección que se decidió por punto 56, recordarás. Luego en 2012 se cerró la elección. Lo que esperábamos en el 18 es que esos 20 puntos se iba a cortar a distancia. Y no solamente no se acortó, se amplió. ¿Tú piensas que Movimiento Ciudadano va a ser un factor? Con los candidatos que tiene ahora yo lo veo difícil. Digo, sin duda va a ser un factor. Yo creo que una muy buena candidata habría sido Patricia Mercado. Yo creo que habría sido no solo muy competitiva, muy capaz. Creo que hubiera subido el nivel del debate. Creo que lamentablemente hubiera sido una campaña... Aunque no use tenis fósforo. Por ejemplo. Pero eso pegó, ¿no? Pero a la gente le gustan luego ese tipo de cosas. Pues, para sorpresa también de nuestro análisis, Samuel García subió su imagen, que es algo difícil, Sergio, de hacer, pero en los, digamos, en el... ¿En unos cuantos días? Pues en días, meses, porque también él estuvo como en campaña antes de que se lanzara como candidato. Tenías, hubo, recordarás, varios escenarios o hicimos varias simulaciones con distintos candidatos. La posibilidad de que el ex canciller Marcelo Eurard pudiera irse con MC, se habló de ello, y esto le daba a MC hasta 14 puntos, 14, 15 puntos. Con Samuel García llegamos a tener, pues, lo llegamos a tener en nueve, casi diez. Solo MC ahora vale cinco. Entonces, el candidato importa, importa mucho. Tiene una ventaja Movimiento Ciudadano, que al estar las dos principales fuerzas en contienda, en una tensión permanente y en acusaciones, pues, es ahí donde se da la contienda. Un porcentaje importante de Ciudadanos quiere votar, pero no quiere votar esas opciones. Entonces, que es un poco lo que pasó con el Bronco hace seis años, con el candidato independiente. ¿Cuál fue el porcentaje que obtuvo? Cinco. ¿No estuvo mal? No estuvo nada mal. No estuvo para ser independiente. Además, eso es lo que ya tiene hoy MC. ¿El apoyo a Claudia es por Claudia o es por el presidente López Obrador? Yo creo que ambos. Ambos. Ella tiene muy buena imagen, tiene muy buenos números. Su gestión como jefa de gobierno fue conocida a nivel nacional. De hecho, su nivel de conocimiento ha crecido, pero todavía podría crecer en unos diez puntos más. O sea, está en ochenta puntos de conocimiento. Cuatro de cada cinco adultos de este país la conocen, pero podría llegar a nueve de cada diez o incluso más. La otra que ha crecido mucho es Xochitl Galvez. Ha crecido mucho, de hecho ya está en setenta puntos de conocimiento, gracias. Pero trae muchos negativos. Y ese es el problema, que no creo que necesariamente sean atribuibles a ella. Trae una carga muy pesada, que son partidos políticos que tienen una imagen muy negativa hoy día. ¿Los ataques del presidente López Obrador a Xochitl han pesado? Pues yo creo que pesan más los ataques del presidente a la crítica al pasado, a las administraciones pasadas. Entonces, cuando el presidente se refiere a Acción Nacional, se refiere al PRI, no habla tanto del PRD, pero con esas dos marcas... ¿Sabes por qué fue presidente del PRD y candidato dos veces del PRD? O no es, digamos, hoy día el PRD está muy desdibujado, pero esa crítica permanente a esos dos institutos políticos creo que sí le ha... Digo, lleva prácticamente toda la administración, todo su gobierno haciéndola, y eso es lo que viene cargando Xochitl Galvez. ¿Qué esperas en el Congreso? Esa es la otra pregunta, ¿no? Yo creo que la presidencial, digamos, jala el voto, se llama efecto coletazo, co-telefect, ese jala al Congreso. Allí hay un elemento que hay que tomar en cuenta, Sergio, que hay nueve gobernaturas en contienda, bueno, ocho más la Ciudad de México, y eso representa un poco más de 100 diputados del Congreso, porque tiene estados muy grandes. Tienes Puebla, tienes Guanajuato, tienes Jalisco, la Ciudad de México, Veracruz, y otros pequeños, ¿no? Como Morelos, pero ya con ese grupo de estados en contienda, no solamente va a influir la presidencial, van a influir también esas gobernaturas para lo que pueda pasar. Entonces, yo creo que mayoría simple, yo te diría, es lo más probable, es casi seguro que la tenga morena. Lo que veo complicado es la mayoría calificada. ¿Por qué complicada? El presidente está presionando mucho para que se obtenga eso, la doctora Sheinbaum dice constantemente que necesitan carro completo, que necesitan eliminar a la oposición. Lo veo difícil, Sergio, porque deberías de tener a la candidata a la presidencia, o el voto por Morena, en cerca de 60, más de 60 puntos. Es decir, deberías de tener alrededor de 66. Pero ya no está tan lejos, ¿no? Pero va a ser difícil que crezca. Es decir, va a ser difícil que pase. Va a ser algún número, yo creo, en la presidencial, entre alrededor de... Como dices, si el presidente ganó con 53, podría estar cerca ese número hoy día y podría estar... El presidente ganó con 53 y obtuvo casi mayoría absoluta en las dos cámaras. Sí, pero no la calificada, o sea, no dos terceras partes. Bueno, obtuvo con Morena y el Partido del Trabajo y el PES, que era el... Así es. Porque el Partido Verde... Lo persuadió. Lo persuadió. ¿Qué tanto pesa el Partido Verde? Yo creo que hay lugares del país donde tiene mucha más visibilidad, donde ha tenido gestiones que le han generado un historial. Hoy día, por ejemplo, tiene en Quintana Roo, es su, digamos, uno de sus plazas más importantes. ¿Chiapas? Chiapas, con el ex gobernador Velasco, hizo crecer la marca bastante. En el Estado de México no está mal, ¿no? Por las dimensiones que tiene el Estado de México. Entonces, hay lugares donde tiene visibilidad. Yo creo que ya en la alianza te diría que hay casi un efecto boleta, ¿no? Es decir, entre más casillas tienes tú que representan a una candidata, ¿qué fue lo que pasó en Puebla? O sea, recordarás que en Puebla, en la elección del ex gobernador Barbosa, se dijo que el verde le había dado mucho. En realidad, lo que pasó es que era la primera casilla donde aparecía el nombre de Barbosa y Morena aparecía después, por el orden de registro del INE. Y eso te crea un efecto. Entonces, sí, creo que sí tiene un peso importante el Partido Verde. Entonces, ¿esperas, si las cosas se mantienen más o menos como están, una presidencia que venga de Morena, un Congreso dominado por Morena, pero sin mayoría calificada, sin las dos terceras partes del Congreso? Ahora, ya dentro del Congreso, como pasó en el 18, con este ejercicio de persuasión al que te refieres, una vez que ya están electos los diputados, hay cambio de bancada. Entonces, podría pasar eso nuevamente. Podría haber, no sé, priistas, no sorprendería nada. Acabamos de ver un evento ahora en diciembre, el 19 de diciembre, donde un número importante de exgobernadores y otras figuras dan su apoyo a la candidata Morena, Claudia Sheinbaum. Dentro de la Cámara, no debería sorprender que de pronto algún diputado de oposición, le hace sobre todo priistas, panistas, se une al gobierno. Y eso, pero eso es otro juego, ¿no? Ese ya es dentro de la Cámara, no es un juego electoral. Eso sí podría estar cerca de la mayoría calificada. Francisco Abundis, director general de Parametría, siempre es un gusto platicar contigo. Al contrario, Sergio, el gusto es mío. Muchas gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Gracias.